amigos que lo ven en youtube que los ven este en facebook también aquí los encontramos en la gloria estamos tomando agua de la gloria este los invitamos que visiten este lugar también este es un lugar muy hermoso ahí pueden ver nuestros compañeros también ahí pues nos va a enfocar la cámara que tal amigos por aquí andamos paseando un rato a ver aquí se encuentran cusucos en este lugar este alguna vez han agarrado algún cusucos aquí por este lugar aquí tenemos a Wilmito vamos a hacerle una pregunta a ver Wilmito un momento usted que conoce un poquito más desde cuanto toma esta agüita de mucho tiempo como mucho tiempo desde cuándo de 12 años 12 años y que siente usted cuando toma esta agüita? una agüita fresquita a ver explíqueles un poco a nuestros amigos que nos ven a través de youtube a través de facebook que se acerquen a este lugar agüita de gloria agüita de gloria pocito y heladita ahí están viendo dice que tiene el pocito bien rico aquí sabroso podemos ver también el paisaje de arriba también vemos también ahí pues el la peña que tenemos ahí esa peña es un agua que está podemos ver también vamos a sacar también un poco de agua aquí vamos a también cámara síganme para que podamos disfrutar de esta hermosa agua me va a tocar meterme a la cueva ahí adentro sacar el agüita qué tal que tal Wilmito cómo estamos por ahí? qué tal pues aquí veo que tienen un puño de también de animalitos aquí pero están bien hermosos qué heladita esta agua así también tenemos la agüita heladita de este lugar pueden ver miren pueden ver esta agüita como que tiene hielo vea miren estamos en este lugar disfrutando de la agüita sabrosa eso podemos ver no se olviden este es el lugar de la gloria te invitamos a que también te suscribas a nuestro canal y ahí también este vamos a seguir llevando nuevos vídeos siempre por canal de youtube ahí te lo vamos a estar revistiendo también por facebook no te olvides de dar los likes toca la campanita no me espera es